Pero cuando llegas a la cárcel, no, mire, torturas, no, cárcelo físico, no, torturas, no te joden. Cuando llegas a la cárcel, llegas aliviado. Ya cuando te llevaban a las salesas, que eran los bajos del Palacio de Justicia, las salesas le llamaban, estaban en Bilbao, me parece, por ahí. Ojo, ibas aliviado, hostia, porque ya salías de las garras de... Estaba la Juanita, que era una profa así, claro, yo era un enano, porque tendría cinco añitos o así, ¿no? Y la tía, pues grande, una señora que igual tendría, pues me diría igual unos setenta y tantos, pues yo un taquito, ¿no? Un champiñón. Y como la manía que tenía de ponernos los dedos así en las yemas y de atizarnos con una regla de madera, ¿no? Es como si te dicen, no, no, porque paliabais con una sociedad donde el amor fuese libre y tal. Pues sí, pues mucha gente, aunque les parezca raro, algunos señores y señoras tienen relaciones libres, que las llaman de amor o sexuales o afectivas, y no están encajonadas en el matrimonio, ya está. ¿Era difícil eso? Pues sí, pero no lo habéis consagido. Pues para mí sí lo he consagido, mira por dónde. En Tarragona, en la Universidad Laboral de Francisco Franco, yo a los 16 años estaba ya en un grupo comentando y discutiendo el manifiesto del Partido Comunista. Sin ninguna duda. Es más, yo animo a los compañeros jóvenes de la CNT a ser tan malos como yo, porque ahora vivo como Dios, curiosamente. Yo soy un tío que hoy vive muy bien, soy un pequeño burgués casi, porque me ha ido bien. Es decir, trabajé en Sudáfrica y pagaban la pera limonera. Bueno, es decir, igual no es tan malo, igual resulta que como consecuencia de ser malo, pues te va bien en la vida. El ser obrero te lleva mucho a esas situaciones, ¿no? Es decir, bueno, creo que hay que cambiar este mundo, crees que es posible cambiarlo, en eso andas, seguimos andando. Y esos son los grandes ideales, ¿no? El ideal de la patria, por ejemplo, que podía ser en un ambiente nacionalista como el que me crié, ese ya no existía. A pesar de haber estado en la cárcel acusado de ser de ETA, por eso me juzgaron, el tema de la patria yo siempre lo he tenido como un poco, igual la patria no es para tanto, ¿no? Nosotros como organización teníamos muy claro que uno de los pilares más importantes representativos del franquismo eran las cárceles franquistas, y que debíamos derrocar y demostrar que podíamos luchar también liberando a los presos. Y como organización siempre estaba en el punto de mira el sacar a los presos de la cárcel. Lo de Carrero Blanco, o sea, vamos, aquello fue, aquel verano fue terrible, o sea, porque íbamos a todas las fiestas y cantábamos aquello de Boló, Boló, Carrero Boló, o sea, y bueno, era súper, súper importante, o sea... Claro, lo que pasa es que luego haces una reflexión y dices, a ver, no hay que matar a nadie por su ideología, eso por supuesto, ¿no? Pero yo no sé, claro, hay países que se han liberado del fascismo, de las dictaduras a base de movimientos armados, ¿no? O sea, que entonces, claro, ahí siempre te queda un poco la duda, ¿no? Vierna, Angelia... O sea, claro, eso es, ¿no? Entonces, claro, evidentemente no hay que matar a nadie por su ideología, eso está claro, ¿no? Pero no lo recuerdo con ningún pavor, yo lo viví con mucha felicidad. Vivíamos en Madrid muy a gusto, yo trabajaba y llevaba una doble vida total, total, porque trabajaba en la calle Serrano, en un banco con la YET, o sea, era secretaria de dirección, allí con la YET, me relacionaba con los de Alianza Popular, con Fraga, con Rodrigo Rato, y con toda esa gentuza, entonces yo era muy consciente que éramos una tapadera, que era yo y el niño éramos una tapadera perfecta para lo que nos traíamos entre manos, que nos jugábamos muchos años de cárcel, pero yo no lo viví mal, lo viví muy bien, agradablemente. Mantened la unidad de las tierras de España.